Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Afuera de la casa están dos personas, anticipadas y supongo que voy a arrestar. Ese fue el aviso que dejó grabado Jocelyn Mayela Campos Silva, quien se convirtió en la tercera estudiante universitaria en ser detenida por la policía de Nicaragua en los últimos tres días. Tras el robo a la Universidad Centroamericana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha desatado una cacería. Busca bajo cielo y tierra a quienes grabaron el momento en el que trabajadores del Estado arrancaban las letras de la UCA y también a quienes tuvieron la osadía de quemar una bandera del FSLN en las inmediaciones de la colonia Centroamérica. A la dictadura no le basta con confiscar a la mejor universidad de Nicaragua y robarle su casa a los jesuitas, sino que se muestra igualmente incómoda con los que protestan desde Costa Rica denunciando sus constantes atropellos. Desde Managua, el Estado movió a su batería de fanáticos orteguistas para asediar y hostigar a los jóvenes que participaron en un plantón el 16 de agosto en la sede consular de San José. Pero la activación se trasladó igualmente a Nicaragua, donde los CPC, junto con uniformados, han llegado al punto de hasta amenazar a los familiares de los manifestantes exiliados. Los asedios consisten en amenazas en redes sociales, visitas a nuestras casas por los operadores políticos denominados CPC en compañía de la Policía Nacional para coaccionar y amenazar a nuestros familiares desde una perspectiva muy violenta. Pero nada es suficiente para una dictadura liderada por el caudillo sandinista que encarcela, mata y reprime. Todos deben someterse a sus órdenes. En otra de sus movidas contra los estudiantes que se quedaron sin su casa de estudios por la confiscación a la UCA, el régimen orientó a la Universidad Americana, propiedad del Ejército, eliminar la matrícula de 600 jóvenes ex-UCA que buscaban un refugio en esa alma mater privada. ¡Alerta! 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 ¡Que vuelvan los robados! ¡De vuelvan los robados! ¡De vuelvan los robados! La UAM, sin tapujos, demuestra con esta acción su fidelidad al régimen e incursiona en el esquema de persecución y chantaje con el que opera la dictadura. Con ello, los Ortega Murillo solo dejan dos caminos libres para los universitarios. O migrar o someterse a la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro, erigida sobre los bienes robados a la UCA y con un programa de estudios y actividades diseñadas para rendir culto al FSLN. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Guerra contra Universitarios. Tres encarceladas y ordenan retirar matrículas de la UAM a 600 ex-UCA. Marlin Balmaceda nos trae un recorrido sobre las más recientes acciones represivas contra estudiantes que demuestran que Ortega los quiere tener con la cabeza agachada y bajo su dominio. Jocelyn Mayela Campos Silva, Adela Espinosa III y Gabriela Morales López son los nombres y los rostros de las tres jóvenes universitarias nicaragüenses que se han difundido y viralizado en las redes sociales de plataformas opositoras del país. Las estudiantes fueron detenidas entre el 19 y el 21 de agosto. El Estado, a través de su policía, busca a quienes responsabilizar por la quema de una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional en una de las avenidas principales de la capital. ¡Devuelvan los robados! ¡Devuelvan los robados! ¡Devuelvan los robados! ¡Devuelvan los robados! El congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA y su posterior confiscación generaron indignación en la comunidad universitaria, que se ve cercada por el interés de Daniel Ortega y Rosario Murillo de imponer un adoctrinamiento en la educación. En este momento le tocó a la UCA y estamos viviendo una redada de estudiantes que tuvieron algún activismo dentro de la universidad, que inclusive ya no estudian en la universidad, pero que en algún momento tuvieron un activismo. Ellos están claros que ante una acción puede haber alguna reacción. En este caso, la UCA tiene miles de estudiantes que no están de acuerdo con el régimen, que ha servido también como esta casa de estudios, también ha servido como una casa de refugio para las actividades de defensoría del estudiantado de derechos humanos. Inclusive ahí estaba el Museo de las Madres de Abril. Entonces es lógico que haya una redada y haya una gran presión por parte de la policía de estar, digamos, atento ante cualquier situación de protesta que se pueda dar y es por eso que antes que se den van a las casas de los chavalos, los asedian y los secuestran. Escuchamos a Ivania Álvarez, excarcelada política, opositora nicaragüense y una de las colaboradoras de la plataforma Monitoreo Azul y Blanco, donde se lleva un recuento de las personas presas políticas en el país. Álvarez, quien está exiliada en México, recuerda que la cifra de personas privadas de su libertad por motivos políticos ya se acerca a los 80 y pone énfasis en que solo en marzo de este año se ha respirado. Es el único mes donde no ha habido registro de encarcelamientos arbitrarios. Ella cree que la dinámica de los Ortega Murillo será ir por más ciudadanos que ellos asuman como incómodos. Luis Blandón, vocero de la Unión Democrática Renovadora, comparte esa misma visión. No descarta que el ojo de la violencia estatal se centre en la juventud, en particular la que se resiste a ser controlada. Estas nuevas capturas principalmente a lideresas jóvenes se da porque le teme a la movilización. Ortega no quiere absolutamente nada que no esté bajo su control. Por eso dio el zarpazo a la UCA, por eso vemos que quiere tener control absoluto de cualquier movimiento mínimo que se dé dentro del país. Vemos que la dictadura cada día está más desquiciada y arremete contra todos aquellos que considera que pueden intentar organizarse para poder tener algún tipo de incidencia dentro del país. Ortega una vez más demuestra que él quiere el control absoluto sobre los ciudadanos y eso no ha podido hacerlo ni lograrlo. Y vemos que una manera en la que ellos puedan seguir teniendo control es mediante la represión y encarcelando a todas aquellas personas que ellos consideren una amenaza o un peligro. Pero otros dan una nueva lectura. El abogado Juan Diego Barberena, directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, valora como hechos desesperados estos encarcelamientos a las tres universitarias. Ortega sabe que dentro de su propio país hay un amplio rechazo a su autoritarismo y violencia. Estos actos desesperados de la dictadura, que no solamente van desde la cancelación de la UCA, la confiscación de sus bienes patrimoniales y sus programas académicos, sino que también van en los términos de encarcelar a los jóvenes y a las jóvenes activistas, explican que la dictadura está lejos de imponer su normalidad opresiva. Creo que ante esto la respuesta debe ser correlativa y proporcional a como la dictadura está actuando. Y esto creo que es un llamado a la comunidad internacional a tratar a la dictadura como es una dictadura totalitaria, que ha anulado todas las libertades públicas en Nicaragua, que persigue y que destierra y que asesina. ¡Eran estudiantes, no eran delincuentes! ¡Eran estudiantes, no eran delincuentes! Las voces que se pronunciaron contra el robo de la UCA sonaron desde San José, en Costa Rica. ¡De vuelta a la libertad de Nicaragua! Un grupo de jóvenes exiliados se solidarizó con los universitarios a los que les arrebataron su centro de estudios en Managua, pero estos tampoco se salvaron del asedio de orteguistas. Simpatizantes del caudillo llegaron a fotografiarlos y circularlos, aunque lo peor llegaría después, ya que los dardos los enfilaron contra los familiares de los manifestantes, que aún permanecen en territorio nicaragüense. Nos persiguen porque, como jóvenes, líderes, juveniles y estudiantiles, seguimos axando la voz desde el exilio para denunciar las múltiples arbitrariedades y procesos represivos que la dictadura sigue implementando dentro del territorio nacional y que afectan, en este caso, la Universidad Centroamericana de UCA, a la educación superior, generando un amplio deterioro y incertidumbre para el estudiantado que está dentro de las aulas de clase. Los fanáticos están organizados en Nicaragua, pero también en Costa Rica, porque nos dimos cuenta en el momento que estábamos en el plantón que nos estaban tomando fotos, que estaban buscando, y fueron varias personas para pasar información a la dictadura en Managua. Entonces eso viene a representar un grave peligro y creo que también nosotros vamos a tomar precauciones. Eso sí, no vamos a dejar de salir a las calles, a seguir haciendo algunos elementos de incidencia, de protesta. Sin embargo, ahora con mayor precaución para evitar tal vez algún otro tipo de atercado en contra de nuestra integridad en el exilio. Es la voz de Enrique Martínez, uno de los que participó en la protesta y que desde 2018 sufrió persecución, exilio y fue expulsado de la UNAM Managua y ahora también padece el asedio contra sus parientes. Pese a esto, afirma que la denuncia desde el exterior seguirá, pero con precauciones. En unos momentos les traemos el evidente sometimiento de la UAM. Retiran la matrícula a 600 ex-UCA que apostaban a continuar su educación en esa universidad propiedad del Ejército de Nicaragua. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. Otro revés llegaría hoy para los universitarios que estaban inscritos en la UCA pero que se niegan a seguir sus estudios en la Casimiro Sotelo, la universidad montada sobre los bienes robados a los jesuitas. Unos 600 jóvenes habían decidido seguir su formación académica en Nicaragua pero trasladarse a la Universidad Americana. Para su sorpresa, las autoridades de esa alma mater en poder del Ejército les notificaron que su matrícula quedaba suspendida y que les regresarían el dinero pagado. Esto, según opositores, es una muestra más que en el país no hay ninguna universidad independiente, que todas responden al control del Estado y que tampoco existe libertad académica. En particular, si quienes están detrás son los tentáculos de los militares sumisos a los dictadores nicaragüenses. Esto refleja la evidencia de la voluntad de la dictadura en colusión con el Ejército que es el principal accionista de la Universidad Americana de negar el futuro de una educación superior medianamente, porque ya no podemos ser independientes, medianamente independiente a la juventud nicaragüense. Es decir, es la continuidad de la violación a los derechos humanos, la violación al derecho a la educación en contra de los jóvenes que aspiran todavía a formarse en Nicaragua. Las consecuencias de esto van a ser mayor migración, mayor deserción del país, mayor deserción universitaria y esto está condenando e hipotecando el futuro de la sociedad nicaragüense. Hay una guerra directa contra todo el estudiantado nicaragüense y ellos están condicionando dónde deben seguir estudiando porque eso es parte del control que ellos quieren ejercer sobre las personas. Entonces, una vez más aquí vulneran los derechos de los estudiantes, una vez más vemos la desesperación en que se encuentran para querer controlarlo todo. Entonces, ellos consideran que si se van a otra universidad pierden ese control que también necesitan tener sobre la gente. Los universitarios ahora se ven en una encrucijada o dicen sí al sometimiento de Ortega o abandonan sus estudios o terminan su formación con universidades en línea o se van del país siguiendo la ruta que más de 600.000 nicas han tomado desde 2018, huyendo de la pobreza o represión impuesta por la pareja en el poder. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com.pleca.donar No olvide también seguirnos en todas nuestras redes sociales para que pueda estar informado sobre lo que ocurre en Nicaragua y el mundo. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!